Y cuesta creer que el fútbol argentino sea conducido sin Boca y River en la mesa chica. Fijate que Independiente, esto ha traído hasta problemas internos en Independiente, hoy es vicepresidente de la Liga. Víctor Maldonado, vicepresidente primero de la Liga. Exactamente. Pero River ya estuvo a un costado de la AFA. Bueno, pero ahora están Boca y River afuera. Están los dos fuera de la mesa chica. ¿Y qué aprovechan los clubes cuando lo ven a Boca y a River en estado de debilidad? A pensar, a cranear estrategias que haga un fútbol argentino un poco más equilibrado. En cuanto a recursos, porque también esto y este torneo que van a proponer, y después vamos a contar quién lo va a proponer, de qué manera y cuándo lo va a presentar, tiene el objetivo de hacer un fútbol más equitativo desde los ingresos de televisión. Malaspina contó ayer que hoy los clubes chilenos cobran más que los argentinos en cuanto a derechos de tele. Hay un tema ahí por resolver, también una cuestión de paridad y de los ingresos, porque Boca y River tienen otros ingresos y después por eso contratan mejores figuras. Pero yendo al campeonato, acá lo más importante que están proponiendo, y que a muchos les va a gustar y a otros no tanto, primero que en esta temporada no habría descensos, no habría descensos. O en el peor de los casos, en el peor de los casos harán una promoción. ¿En qué temporada? O harán una promoción. ¿En la que se está jugando? En esta, en esta. ¿Por qué? Porque vamos, esto es para el torneo 23, y arrancaríamos con 30 equipos. Con 30 equipos. Entonces, suben dos y quedan los 28 actuales. Esto es lo primero que hay que saber. Es decir que se suspendieron. Ya se agarra la cabeza. No, no, suspendieron los descensos, entonces. Hugo, podés ir despacio. Al número Hugo de 30 llegamos porque ya estaba estipulado. La producción me ayudó con placas. Tenemos ayuda de memoria para visualizar, viste que la imagen entra mucho más. Nuevo torneo para 23, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta introducción que hago? Generar mayor competitividad a todos los campeonatos del fútbol argentino. Porque acá va a estar incluido el nacional, el que vemos por esta pantalla, por Taze Sports. La segunda categoría va a cobrar mucha dimensión y ahora te vamos a contar por qué. Incrementar significativamente los ingresos. Los equipos del nacional van a cobrar casi como lo de primera. No va a haber desproporción de ingresos. Generar mayor interés del consumidor con formatos más atractivos y disruptivos. Vaya si es disruptivo este formato de campeonato. De dramatizar los descensos. Lo de atractivo lo podemos discutir. Todo se puede discutir. Lo de atractivo lo podemos discutir. Cuando termine de explicarlo vamos a... Sí, sí, sí. A ver, después... Dejá que... Yo estoy como un alumno acá. Es poco serio. Pero ya te vas a poner nervioso. River y Boca se van a poner nerviosos con este formato de campeonato. ¿Por qué? Tenemos que ganar... River y Boca, que son la audiencia, la mayor parte de la población... Son el motor, son el motor. Hay que ver. Que son el motor. Se van a poner... Se van a inquietar. Chapú. ¿Eh? Poco serio. Poco serio que a la quinta fecha saquen los descensos. Pero pará, pará, si no te dice nada este torneo. Pará un poquito. Va a haber más plata para Quilmes. No te dice nada. Pero esto es mentira. Hace 20 años que escucho que va a haber más plata para los equipos de Nacional B y siempre pasa lo mismo. Pero Chapú, Chapú, no te pongas mal, que esta es la caráctela. Es el borrador. Acá presentamos un powerpoint, ¿cómo se llama esto? Sí, sí, ponle un powerpoint. Podría serlo, ¿no? Desdramatizar los descensos. Desdramatizar los descensos. Esto que tanto les da urticaria a muchos. Eso es difícil. Otro verso más. Eso es bastante difícil. Sigamos, como dice Tartu acá, corramos así. Sí, claro, ahí va. Nuevo torneo. Ah, tiene... Está armado. Sí, claro. Eso es todo el boceto. Después cuento quién lo propone, quién lo va a proponer y esto es información exclusiva, quién lo va a proponer en la liga próximamente. La primera parte del 2023 va a ser similar al torneo que estamos jugando ahora. Bien. Dos zonas de 15 equipos. Sí, sí. Recordar que suben dos del Nacional y no baja nadie. 30 equipos. Armado de zonas por clásicos de intersonales. Como ahora. Va a haber clásicos. 14 más clásico de intersonal. 15 partidos. Los cuatro primeros de cada zona, como ahora, a cuartos de final. Total del primer semestre entre 15 y 18 partidos. El campeón clasifica la Libertadores. Esto es igual al torneo que ganó Colón y al actual. Todo igual. ¿Ok? Acá no cambió nada. Con dos equipos más. Acá no cambió nada. Con dos equipos más. ¿Quieren saber qué es lo que cambia? Sí. Lo que viene ahora. Agárrate. Acá está. A ver. Los 10 primeros. Atención con esto. Va. Segundo torneo. Segundo semestre del 23. Ah, pará. Entonces son dos torneos distintos. Claro. El primer semestre es este que se está jugando. Es decir que la primera parte es muy parecida a la primera parte de este año. Exactamente. Sí, si jugado igual no hay que jugar al Atlético. Segundo semestre del 23. Los 10 primeros de cada zona juegan un torneo de 20. Tanto que querían el torneo de 20. Ahí lo tienen. El top 20. Por 6 meses. El top 20. El torneo top 20. De las dos zonas de 15. Los 10 primeros en el segundo semestre juegan el bueno. 19 fechas. Todos contra todos. Como los viejos. Por el título el campeón clasifica a la Libertadores. ¿Y el resto? Acá sí. Se bajan de 30 a 20. Ahí sí tenemos una primera división de 20. Ah, hay 10 descenso entonces. ¿Quieren saber cómo se juega el resto? Sí. ¿A qué juegan los otros? No, 100. ¿A qué juegan esos 5 que terminaron últimos en cada zona? Creo que descienden. No, así hay que dramatizar. Claro, y descienden 10. Vamos. Pará, pará. Pasemos. Acá tranquilos, eh. Esta es la pregunta de Pablito. Los últimos 5 de cada zona se juntarán con los mejores 10 de la primera nacional. ¡Hala, mierda! ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Los primeros 10 con los últimos 5 para disputar el torneo primera clasificatorio de la Liga Profesional. Sí, 20. Es un reclasificatorio para darle la oportunidad de ascenso a los de primera. ¿Cuánto ascienden hubo? Y para que no asciendan los de segunda. 19 fechas. Todos contra. Todos contra todos. ¡Hala, mierda! El campeón de esta zona de perdedores, podríamos decirle. Sí, son lusos. Aunque no es... El perdedor es lo de primera. No, de primera. Porque los de nacional mirá cómo están jugando con los de primera rápidamente. Claro, claro. Es un lujo. No, no, pará, pará, pará. Es un lujo según cuánto ascenso hay. Porque si no está jugando por un ascenso contra 10 equipos de primera por eso, ¿no? Un equipo de la BN puede jugar la Copa Sudamericana. Totalmente. Pueden pasar cuantos. Bien, bien parmito Brunetto. Porque el campeón clasifica a la Sudamericana a 24. Con lo cual, Quilmes, Quilmes juega con los cinco peores de primera, gana ese reclasificatorio, juega a la Sudamericana, chapu. Mirá Quilmes. Y ahí te perdemos porque te llevan de mana. Olvidá. Ahí no podemos competir con el sueldo. No nos da nota después. Bueno, y acá y acá está el corte. A ver. Y acá está el corte de este campeonato clasificatorio Liga Profesional. Los 10 mejores, acá están los descensos. Ahí está. Se quedan en primera para el 20-24 y los 10 restantes bajan 10. Bajan 10, papá. Sin promedio, sin nada. Bajan 10. Un mal año y se van a la vez. Pero ¿por qué te dicen desde aquí?